¡Sigue! Se dude a su contratayo que no me quiero ni perdida. David, situación, amplitud, pero que no hay tiempo en la feria a venirme dentro. ¡Ojo, Mario! ¡Cito, cito, cito! Situación, amplitud, pero que no hay tiempo en la feria a venirme dentro. ¡Ojo, Mario! ¡Cito, cito, cito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Alto! ¡Mete el pie, Mario! ¡Muy malo! ¡Vamos! ¡Venga, entra, entra! ¡Muy malo! ¡Dos! ¡Venga, Quique! ¡Fue la Quique! ¡Orden! ¡Latina de cuatro, va! ¡Menudo, bien! ¡Venga, Quique! ¡Alto! ¡Oh, elSP! ¡MEG boss! ¡Baja ayuda! ¡Me coñamos la puta! ¿Qué pasa, eh? ¡ Personas somos bien! Interpretar que en salida de balón, que somos mal, Juan Compadero, al Raiz... ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Estoy bueno! ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que ayer me probé en este botín! ¡Mamá! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Lore! ¡Está voy, eh! Era Cornel, eh No, no era Cornel No era Cornel porque no ha protestado El último no ha dado a él Él es de protestar, eh Hombre, la verdad, ¿qué cuerpo tiene? Hombre, no sé Yo auténticamente le veo muchas carácter No sé si es carácter No sé si es carácter ¡Uy, buena, Loren! Eso lo hace muy bien, eh Muy bien, chaval ¡Tiene unas caídas! ¡Tiene unas caídas! ¡A ver, por favor! ¡Bien! 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 Buena gente, me parece a mí ¡Uy! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué parada! ¡Qué paradón! ¡Hala! ¡A chuparla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cantito! ¡Gracias!